Bueno amigos, y antes de empezar vamos a mandar unos saludos a las siguientes personitas que han comentado y han dejado su like en los últimos videos Y bueno, vamos a empezar Saludos para Frank de la Cruz It's Death Anonymous Fresia Sheila Si no sé mal así se pronuncia Tiene otro nombre pero ya no lo puedo leer lo demás Martín Tapia Falcón Jesús Gustavo Agresive Dark Renzo Gamboa Miguel Gamer G2 Apple Games Y bueno, por último a Lionel Chávez Bienvenidos Cruzados Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno, esta vez estamos aquí en YouTube porque quiero mostrarles cómo es que yo grabo Mucha gente me pregunta, ¿Lubino con qué grabas? ¿Lubino cómo editas? ¿Lubino cómo haces esto? ¿Lubino cómo haces aquello? Y bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo es que yo grabo Para grabar Bueno, ahorita vemos eso de ahí Para grabar yo utilizo lo que es el capturador de Windows Para el que no sepa, el capturador de Windows Solo te sirve en Windows 10 Pro o Windows 10 Home Apretando lo que es la tecla Windows y la tecla G Te tienes que esperar unos segunditos Y bueno, como pueden ver me aparece esta cosita de aquí Que es una interfaz muy sencilla, o sea, muy, muy, muy sencilla a decir verdad Aquí puedes iniciar sesión en lo que es tu cuenta de Xbox En la parte de aquí puedes abrir el apartado del Xbox Puedes usar Mixer Mixer, si no estoy mal, es para hacer transmisiones en directo Por aquí puedes ver dónde están guardadas tus capturas Un ejemplo, vamos aquí Y aquí están mis capturas que yo he hecho con esta aplicación Ok Vamos a darle otra vez Windows más G En la parte de aquí puedes abrir la configuración Esto de aquí de recordar que es un juego Es por si tú estás abriendo una aplicación nueva Y te, a ver, vamos a ver si por aquí No sé, a ver Vamos a abrir esto A ver Aquí vamos a darle Windows más G A ver si me aparece lo que es el mensaje Windows más G No, no me está apareciendo Es que hay algunas aplicaciones que no te deja grabarlas Porque esta aplicación es para, más que nada es para juegos Entonces te permite grabar un ejemplo Chrome Y alguno que otro aplicativo Pero en alguno que otro así Este, te va a aparecer ese mensaje de ¿Estás seguro de que es un juego? Le das que sí y te va a dejar grabarlo Lo único malo es que si tú estás grabando Y minimizas o te vas a otra pestaña Deja de grabar Por aquí te va a decir este Comentarios de barra de juego Comentarios del juego Recompañación de registros El tema Aquí te va a decir tema actual Tema obscuro Un ejemplo le ponemos el tema obscuro aquí para que se vea un punto más Retransmisión Esto es para hacer lo que viene siendo el Puedes hacer directos Como ya lo dije Grabar Usar grabar esto Solo Solo el juego Todo ninguno Esto es para que puedas configurar Si saliéndose del juego Deje de grabar O grabe todo Entonces Esto es muy 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 guapo Esto Y por aquí Esta parte de aquí Ya es este Para tomar capturas O sea ya Este Si no tienes la tecla de capturar pantalla Puedes darle aquí Clic Pum Toma la captura Ok Van de ver como Como hizo eso Vamos a ver un poquito más la interfaz La parte de aquí es para que grabes directamente apretando lo que es la tecla de Windows Alt y G Si quieres abrir la interfaz para esto te lo abre O sea esto es para que empiece a grabar directamente Vamos a ponerlo Es Windows Alt y G Y vamos a esperar un segundito A ver En esa tarda un poquito más en abrir A ver Windows Alt y G No lo está abriendo No Como que tarda un poquillo más en hacerlo automáticamente Pero si quieres Este Esto es para que Te aparezca Creo que Igualmente Vamos a llamarle Launcher Esta cosilla Esto es para que te aparezca O esto es para que empieces a grabar De una O sea vamos a esperarnos Y como pueden ver aquí Te aparece esta cosilla Esta cosita no va a salir en el juego A pesar de que aquí te muestre Cuanto es lo que llevas de grabación No te va a aparecer en el juego Lo puedes estar moviendo Aquí puedes Ponerle para que te bloquee Lo que es tu audio Para habilitarlo Y aquí cierras el juego Vemos que Estoy aquí Y esta parte de aquí Es el video que acabamos de grabar Ok A ver Vamos a esperarnos un segundito Miento Ese no era Debe de ser Debe de ser este Si no estoy mal El otro no se porque apareció ahí Regularmente deben de aparecer este Por fechas Entonces vamos a esperar un segundito Y como pueden ver Es esta pantalla de aquí Lol Esa tampoco era Esa era la La captura que tomamos Aquí está el video Y como pueden ver Te aparece esta cosilla Esta cosita no va a salir en el juego Ya vieron Es muy fácil de usar La verdad Es muy sencillo No te pide muchos requerimientos Si tu computadora Obviamente aguanta Windows 10 Puedes ejecutar el juego No te consume casi nada de recursos Es decir Es muy muy sencillo Y ese es con el aplicativo Que yo Que yo Grabo Y con Wondershare Filmora Es con el El aplicativo O aplicación O como le quieran llamar Que Que edito mis Mis videos Es una aplicación O Si una aplicación Bastante Bastante Guapa La verdad Es muy muy sencilla de usar Tiene muchas cosas Muy muy Pero excelentemente Muy buenas Puedes descargar Este Lo que son Packs de De texto De animaciones Y muchas cosas Muy guapas Que la verdad Tiene Packs de textos Que Puedes Nada más editándole El texto Que trae por defecto Prácticamente Te puedes hacer Una intro Muy muy guapa O sea Por ejemplo Aquí ya tengo Varios recursos Que son los que utilizo Que esta es mi intro Que a veces utilizo Que vendría siendo esta Y antes de que lo coloques Aquí en la barrita Puedes ver Como se ve Ese recurso Si quieres utilizarlo Un ejemplo Le damos clic aquí Le damos clic Acá Y Ven Se ve muy muy guapa Este es mi otra intro Esta es una imagen en negro Que lo utilizo Este fue un fondo Que utilicé Esto es para Cuando necesito mandar saludos Este fue del video anterior Que mandé Que ya lo eliminamos Para poner el siguiente Un ejemplo Vamos a ver en el de texto Y vamos a ver Aquí en medios No sé Vamos a agarrar Que les parece Que les parece A ver Algo Algo Un ejemplo Si tu canal es de gameplays Puedes utilizar este Así de sencillo Así de sencillo Vean Y ahí pones el nombre De tu canal Y listo Ya tienes una intro O sea Tienes una intro Bastante Bastante random Vean Esta es otra Igualmente Dejan caer Los de esos Y pum Pones tu Un ejemplo Yo Bajo Bajo por aquí Y esto Uy Me pide iniciar sesión Es que no No he iniciado sesión Pero a ver Vamos a ver Esta si me la Algunas de estas Si me las tenía O si me dejaba Ocuparlas A ver Esta tampoco Rayos Pero iniciando sesión Ya te debería de dejar Utilizar esto A ver Vamos a ponerle Por aquí Todo Y Un ejemplo Yo utilizaba O de repente Llego a utilizar estas Es que estas Si las podía utilizar Pero ahorita No se porque No esta No esta mi cuenta Aquí vinculada Pero bueno Como les digo Pueden descargar Esta aplicación Esta muy guapa Muy buena Ahorita estoy grabando Con otra Que de repente De repente Llego a utilizar Que se llama Camtasia Studio Este de Camtasia Lo llego a utilizar Cuando tengo que moverme Entre bastantes Páginas O entre bastantes Aplicaciones Como ahorita Un ejemplo Si yo empiezo a grabar Aquí Con el capturador De Windows Vamos a ver Que es lo que sucede Un ejemplo Le damos aquí Si yo estoy con el Capturador de Windows Y le doy Un ejemplo Estoy aquí trabajando Y todo Y de repente Digo Ah es que tengo que Venir aquí a YouTube Y vengo Empiezo a mover Miendo Si estoy aquí Y minimizo esta cosa Se cierra Lo que es el aplicativo De Capturador de Windows O sea No te permite Moverte entre Distintas pantallas A diferencia de Si estás grabando Con lo que es Camtasia Studio Entonces Camtasia Studio Lo ocupo cuando Necesito moverme Así como ahorita De una Dos Tres Cuatro Pantallas Distintas Entre diferentes Aplicaciones Y cosas por el estilo Para poder grabar Entonces Es una aplicación Bastante buena También tiene cosas Muy 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 guapas Camtasia Studio Es Camtasia Studio 9 Entonces Están muy Pero que muy Pero que muy buenas Y espero que les haya Servido Les haya ayudado Yo les voy a dejar El link En los comentarios De la página oficial Sin Acortadores de URL Ni nada por el estilo De lo que es Filmora Y de lo que es Camtasia Studio El capturador de Windows Ese ya lo traen Por defecto Como les digo Si tienes Windows 10 Ya lo trae por defecto Nada más con apretar Windows y G Y te tiene que aparecer Lo que es esta partecita De aquí Aquí puedes habilitar O deshabilitar Lo que es el micrófono Y esta parte de aquí Es más que nada Para la transmisión Esto es para El modo de juego Que yo recomiendo Que está activado Y bueno amigos Espero que les haya gustado Que les haya servido Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós